Hola, soy Juan y tengo 17 años. Las actividades que yo quería llevar a cabo eran principalmente crear una aplicada de voluntarios para limpiar las zonas exteriores, ya sea en el campo o zonas centricas que también tienen cierta suciedad. Con esto lo que yo quería conseguir era limpiar mi pueblo y dar una mejor imagen de él a las personas que vengan a visitarlo. El consejo que yo le daría a alguien que quiere empezar a ser activista es que al principio todo parece muy difícil. Lo único que hay que tener es un plan y una idea y ponerla en marcha, porque a pesar de que parezca imposible de ponerla en marcha, todo es posible y por algo hay que empezar. Sé parte de One Generation. ¡Súmate! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!